Tuvimos el honor de tener a la Isla Feliz, a la Happy Island, aquí en el club, en Valle Arriba, con Aruba, con el torneo Aruba, que fue el cierre de nuestro torneo ranking de los socios. Y fue un evento sumamente vistoso, o sea, de verdad que es impresionante cómo ha crecido esto entre todos los golfistas, de que cada vez más y más se pegan. Son torneos en donde estamos contando con más de 100 jugadores, empezamos con 20, 30, 50 el año pasado, y hoy en día, dada la calidad de los patrocinantes, dada la calidad del espectáculo que se monta, hemos tenido la suerte de tener, tuvimos 130 golfistas, entiendo, en esta última parada. Era muy buena organización, la pasé muy bien, muy bueno el premio, y entusiasmado pues de Aruba representando el club, y hace un buen papel en el Proban, a ver si nos traemos ese título. Bueno, emocionados, vamos a, primera vez que iría a representar Valle Arriba con gente, Valle Arriba para ese evento, y vamos a ver si nos quedamos pegados y seguimos yendo año tras año para representar a Venezuela o esta parte del país en ese torneo. La organización estuvo excelente, después del evento posterior, la verdad que la pasamos muy bien, la verdad que es una organización muy buena y nos divertimos mucho, que es lo más importante. Bueno, me parece ideal y muy bueno para ese deporte, sobre todo la cancha de Aruba, es una de las mejores canchas de Sudamérica, con un riego computarizado, con la luna, etc. Y como hay tanto viento, sale el agua de la grama, etc. Espero que estés bien mantenida y de verdad estoy bien emocionado de volver a jugar esa cancha. Ya jugué un torneo con un profesional venezolano, Carlos Larraín, un reconocido, el cual ganamos en esa oportunidad a cuatro amateurs. ¡Gracias!